Hola amigos, feliz martes para todos, solo me conecto para saludarlos, aquí está conmigo la mera, la mero, ¿cómo le puedo decir? El mero queso de las mujeres en las noticias policiales, Jocelyn, ¿cómo estás? Hola Milagro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un placer saludarles, pues, bueno, si vos decís que la mera abraza, pues no hay problema. Es que la mera, mera, va. Y yo te lo acepto. Con humildad. Con humildad, yo te lo acepto, ¿sabes cómo soy yo? Que yo soy 4x4, a mí nada. Sí, por eso te digo, 4x4. Y allá está, ya miren qué bellas, al chico que está allá, Katy, caro, hola. Hola, hola, todos los seguidores de Milagro, un beso, un saludo, este martes, espero que estén teniendo un bonito día. Y que tengan una bonita. Y nosotras cansadas, vieran que me duelen los pies, ahorita terminamos, Jocelyn mañana entra a las 5 de la mañana, su servidora tiene que grabar mañana para el programa Somos Jóvenes, Katy tiene que ir a la universidad, hay tantas cosas que tenemos que hacer, así que solo me conectaba para informarles, pues, que vamos a dormir, vamos a descansar, mañana tenemos un día difícil. No digamos, Jocelyn, ¿a qué horas entra vos, Jocelyn? Oíme, yo entro todos los días a las 5 de la mañana, a veces son las 7 de la noche, 8 de la noche, y yo aún permanezco aquí en el canal, ahorita como ustedes pueden observar, pues, yo estoy redactando. Las noticias de hoy. No crean que solamente es aparecer en la pantalla y cheque, nos vemos, llegó a las 5 de la tarde y Jocelyn ya está en su casa. No, es un trabajo muy arriesgado, aparte se ha arriesgado, es bien difícil, requiere de mucho tiempo, también de mucha entrega, dedicación, así es. También la gente cree que uno en los fines de semana uno camina de parra, no, tenemos turno de 36 horas continuas, señores y señores. O sea, yo entro el fin de semana, milagros, y tú seguido, estoy de turno, entro el sábado a las 5 de la mañana y salgo hasta el domingo a las 5 de la tarde. Pero yo tengo una pregunta, Jocelyn, espérate, espérate, y después no solo es eso, porque a las 5 me voy, uy, nos vemos, no, tengo que dejar un resumen de lo que sucedió durante las 36 horas para el resumen del matutiquito. Yo te miro, miren, yo le miro a Jocelyn la piel bien radiante, la miro como rejuvenecida, no sé qué se ha echado, pero te seguís lavando la cara con champú para chorcha. Ella se lava la cara con champú para chorcha, espérate que te le voy a dar vueltas, porque les voy a enseñar. Te cuento, Katy, yo creo que a ti no sabe el chambre, Jocelyn se estaba lavando la cara una vez en el canal de la vez pasada, en donde estábamos antes, y se lava la cara con champú para vagina, champú para chorcha. Y es muy buenísimo, oye, si este jabón, ¿cómo es de bueno? Para las partes íntimas, imagínense ustedes todo lo que puede hacer en su rostro, yo se lo recomiendo realmente. Está loca, Jocelyn, va, está loca. Yo creo que lo uso para mi cara y sí, realmente que a mí en lo personal me ha ayudado bastante. Dice Carlos Gerson, no, no, Jocelyn, en serio, no haga eso, dice. Sí, no voy a acercarme a ti. Con jamón íntimos, jamón funcí. Y ya miren, miren quién llegó, cansada Mayra de la universidad. Mamá, re, rica, re, uuuh. ¿Cómo estás Mayra, tercero? Les estaba ahorita Mayra conectada con mis seguidores, diciéndoles que pues, tenemos un día cansado. Pero, ahí vamos, ahí seguimos nosotras, solo me conectaba un ratito para saludarlos, desearlos un feliz martes. Y pues, besitos y abrazos para todos.